Manos laburantas Por vos Buenos Aires se despierta el alba Colgando en el aire sus trapos al sol Sos el estribillo de un tango que arranca Allá entre las teclas de una redacción canilla Quien peina caras diarias habrá soñado Cien quimeras que el tiempo hizo mil astillas canillas Peleando la vida gritos ganaste un kilo de amigos Que tu parada caudilla hermano La noche me dio un barato pa' estar En tu esquina un rato y evocar con tu peregón Una leyenda sencilla que cuenta Como a un canilla la vida lo hizo gorrío Pega o a tu silbo anda siempre un tango Hijo de la noche que se arrima voz Porque saben, fija, que tiene un hermano En todos los sitios donde hay un peregón Hermano, la noche me dio un barato pa' estar En tu esquina un rato y evocar con tu peregón Una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla La vida lo hizo gorrío 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 Tiene un gran dibodón La vida lo hizo gorrío La vida lo hizo gorrío Gracias por ver el video